Bienvenido al Taller de la Selva. Hoy usaremos la imaginación para crear un super rompecocos. Ah, soltará este globo, que va a flotar. Eso soltará a la bola que caerá rodando y romperá este coco. ¡Funcionó! ¡Jugo de coco para todos! Ahora usa tu imaginación con los imaginadores que ya vienen en Playhouse Disney. ¡Salud!